Con lo mejor de Colombia, nos robamos la mirada de la India Catalina. El nombre de la Gloria II, ganador en los premios India Catalina a Mejor Programa Deportivo. Y ese man me dio una energía a mí, me dio una fe. Históricamente subirse al podio del Tour de Francia es el equivalente a subirse a un podio olímpico. Señal Colombia, todo lo que somos.